Bueno, el malestar de todo en sí del gremio es porque se implementó lo que es la huella y la placa, prácticamente se le asignó a Consolidados de Honduras, y entonces el malestar de nosotros es porque eso no se socializó. No nos dimos cuenta hasta última hora que ya se empezó a cobrar, y otro estábamos acostumbrados, bueno, en mi caso particular, a pagar 100 lempiras por ese trámite, y hoy nos toca pagar a nosotros con sus impuestos, creo que son 766 lempiras, entonces ese es en parte el malestar, pero más que todo el malestar en sí es por no socializar esa ley, o sea, la vemos desde un punto de vista, nos parece una imposición, como le digo, no es solo responsable votar, ellos hicieron una negociación con el IP, y era parte de que tuvo que haber socializado ellos también este nuevo implemento, que es un cobro extra que nosotros no hacíamos antes. O sea, el malestar general, no veo, correcto, no es mala idea, de hecho, ya lo habíamos planteado nosotros entre nosotros mismos, que es una burocracia, hacer una revisión al momento que entra el vehículo, y luego pagar la inscripción, aparte de otra revisión, y hoy se está obviando un paso, lo vemos bien, lo vemos perfecto de esa manera, como le digo, lo que no nos gustó es la imposición de repente, por qué no socializarla, por qué no avisarnos a nosotros de que esto iba a ser implementado, entonces el malestar es ese, y como le decía el amigo yo, al no socializar, al no decirlo, lo vemos mal, desde todo punto de vista, entonces somos hondureños y estamos acostumbrados a que cada cosa así, bajo la mesa, es lo que estamos acostumbrados, que tiene repercusiones. ¿Se espera la paciencia así como cuando uno viene aprendiendo a manejar, que primero el arranque es el malo, después posterior hay que acostumbrarse ahí? Sí, por eso le digo, o sea, nosotros tenemos que, representamos un gremio y tenemos que negociar esto, entonces tratamos, como le digo, de, bueno, es una negociación aquí, en este caso, como Salomón que representa a Consolididad de Honduras, y nosotros entendemos que él está para un negocio, este es un negocio, no va a hacer un nuevo trabajo y no va a ganar, estamos claros, pero como le dijo, parte de la no socialización, parte de que el IP no nos informó o no lo anunció, nos molesta, entonces nosotros, esto le correspondía a la revisión de placa y todo eso, al IP, y no nos hacía un cobro extra por eso, y nosotros tenemos que pagarlo ahora, entonces nosotros tenemos que reclamar, le digo al señor Salomón, que en este caso, como él está efectuando en su negocio el cobro, estamos haciendo el reclamo a él, pero claro, también tenemos que hacer solo el IP, porque ellos no debieron haber implementado sin antes consultarnos, porque el impuesto de mi vehículo no ha bajado, y entonces, y yo pagaba por ese impuesto y había incluido mi placa, entonces hoy yo tengo que pagar otra extra por mi placa, ese es el malestar, como les decía, y otro que no nos habían aclarado, no nos habían informado, y tenemos vehículos en otros predios, y el otro predio prácticamente se nos había informado que esos vehículos tenían que venir a escribirse aquí a Consolidados de Honduras, entonces, ese es un gasto extra, porque tengo que subirlo a una grúa, traerlo para acá, y después volverlo a llevar para San Pedro. Y eso se habilita también allá. Correcto, pero eso hasta ahora que nos están aclarando que se va a poder, entonces por eso le digo, al no estar informado, incluso la misma gente que trabaja en el IP, esa gente tiene temor de que va a ser despedida, porque no saben realmente, no están ni familiarizados con esto, entonces el malestar es por eso. Ahora, ¿estos cobros lo paga el cliente o lo paga el tramitador directamente? No, lo paga el cliente, el chiste es ese, y aparte de ese, el tramitador se está aprovechando de un enredo que hay, entre no disponer de la especificación del trámite, y ellos aducen que tienen el doble de trabajo, que tienen que contratar dos personas, y están cobrando 1.500 extra por ese trámite. Que la gente también están denunciando al aduanero, que el aduanero por vehículo y que a traíz del Instituto de la Propiedad y de los predios fiscales están llegando a cobrar hasta 4.000, 5.000 lempiras. Hay que descartar esto, usted como un tramitador, como un representante de este gremio también, que no se deje estimar de aquel tramitador que envía este mensaje al cliente. Sí, de hecho nosotros estamos a través de los chats que tenemos de los importadores, denunciando que, bueno, o mejor diciendo, haciendo conciencia a la gremiado, que no pague este trámite. Una, porque lo estamos socializando nosotros, lo estamos conociendo, entonces, sí está generando atraso. Atraso. Correcto. Pero nosotros, como clientes de ellos, les pedimos tener que tengan paciencia, porque después, como lo explica él, el trámite va a andar sobre ruedas. Sí. Entonces, prácticamente ya no va a tener el trabajo que ellos ahorita dicen que van a tener, y no van a tener necesidad de hacer un cobro de 1.500 lempiras, que a nosotros nos parece súper elevado. Imagínense que estamos, significa que por un trámite nos van a cobrar el 50% más de lo que ahora pagamos. En mi caso particular, pago 2.800, más 1.500, se me está incrementando a 4.000 y centavos. Entonces, eso es lo que... Yo hago un llamado, por ejemplo, a los compañeros del gremio, no hacer ese pago, y hago un llamado a los aduaneros, tener la paciencia, porque nosotros estamos peleando por eso, y aparte de eso, también con el señor Salomón, negociando lo que es el precio de lo que es, en este caso, lo de la huella y la placa.